Nosotros hacemos, que es una bendición a la mesa, si nos importa. Vosotros sí, os sentís incómodos, lo que sea, me lo decís, ¿de acuerdo? Yo estoy acostumbrado. Lo que pasa es que es más parafernalia del incienso. Sí, pero... No, parafernalia, perdona. Es como... Ritual. No es parafernalia, es para estar más unidos. Es un momento muy especial, porque es la primera vez que yo conozco a tus padres, Javi, y para mí es algo muy especial. Oye, cuando conozca yo a tus padres, ¿podré hacer mi ritual? Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que yo puedo hacer el ritual que yo quiera, ¿no? Pero ¿qué ritual tienes tú, Javi? Bueno, ya me he inventado. ¿No notáis como que esto purifica? Es que yo... A mí se me está yendo la cabeza. Bueno, llega el momento más importante, es muy importante. Mejor sentaditos, mejor así. Sí, mejor así, mejor así. Es interesante la unión de las manos y que, sobre todo, pues, que las energías purifiquen nuestros cuerpos. Paco, me gustaría, si fuera posible, que dijeras algunas palabras para que la energía... nos beneficien, nos bendiga la mesa. A ver, ¿qué es la primera vez que he ido a la mesa? A ver, ¿cómo que sea? Pues, mucho gusto por estar aquí en tu casa, por estos alimentos que nos has preparado tan delicadamente. Y que no, pues, vamos a ver más. Y gracias y a comer cuando... A mí. ¡Olé! ¡Uy, macho! Esto te tenía que haber grabado con una cámara. Esto lo vendría Eduardo. ¡Qué guapo! No lo había hecho mi padre esto en la vida, ¿sabes? Ni cuando venían a comer a casa ni nada. Pero soy precioso. Esas cosas pasan en la vida. Yo creo que nos vas a transformar a los... ¡No! ¡No! ¡No!